Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de RENOTICIAS, donde te traemos lo más destacado del fútbol hondureño, con un toque de humor y sarcasmo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, den like y comenten sus impresiones sobre el contenido que desarrollamos. Y sin tanta paja, ¡comenzamos! Con la mira puesta en la Copa Oro, Honduras y México afrontarán un atractivo duelo amistoso el próximo 12 de junio en Atlanta, donde continuarán con la intensa disputa que viven ambas naciones, sobre todo desde el violento juego entre América y Olimpia hace unas semanas. Sin embargo, existirá la posibilidad de que puedan enfrentarse nuevamente incluso antes de ese partido amistoso, pues se llevará a cabo el Final Four de la Liga de Naciones, instancia en que podrían verse las caras en una eventual final, si logran verser a sus rivales de semifinales. Cabe recordar que el último partido a nivel mayor fue en noviembre de 2017, cuando Honduras venció a México 3x2, donde incluso Memo Choa salió con un fuerte golpe en la cabeza y así como es de llorón, probablemente todavía lo recuerde con mucho dolor. ¡Ay cariño! Tras la confirmación del duelo entre hondureños y aztecas, el seleccionador del tricolor Gerardo Tata Martino manifestó que será un duelo productivo para los dos equipos. Según explicó el argentino, siempre va a ser gratificante enfrentar una potencia del área como lo es Honduras, pues es de los rivales más complicados que hay, por lo que sacarán la máxima exigencia a sus pupilos. Y más después de ver el baile que Honduras le pegó a México en el Preolímpico Sub-23, donde si no es por un penal, los aztecas probablemente habrían perdido la final en su propia casa ante los catrachos de Roempié, quienes en su mayoría conforman también la selección mayor. Así que a cuidarse, mexicanos. Este segmento es patrocinado por Honduvet.com, el mejor sitio web de apuestas deportivas en toda Honduras. Con Honduvet.com, analizas, apostas y ganas. Y pasamos a temas nacionales. Aunque todavía no es confirmado oficialmente por el Club Verdolaga, el técnico argentino Héctor Vargas abandonaría la fila del maratón por los malos resultados del último torneo, en el cual no pudo ni calificar a la liguilla. Desde la humillación del Timbers, hasta la penosa participación en el torneo de Liga Nacional, donde venía de ser subcampeón, Vargas no habría cosechado los mejores escenarios para continuar en la fila del monstruo verde. Otro problema sería la crisis económica que vive el maratón, donde no pagan al día. Y eso no sería del agrado del argentino, quien ya estaría listando maletas para buscar un nuevo reto, ya sea en el fútbol hondureño o en el extranjero. ¿Llegó el fin del mayorón? ¡Los escuchamos! Con una multitudinaria caravana de carros, se trasladaron los restos mortales de José de la Paz Herrera, mejor conocido como Chelatuclés, al cementerio Santa Cruz Memorial, ubicado en la carretera que conduce al norte de Honduras. El traslado ocurrió después de celebrarse la misa de cuerpo presente en la capilla San Judas Tadeo, ubicada en la aldea Suyapa. La familia fue acompañada por amigos que el deporte rey le dejó a Chelatuclés a lo largo de su vida, entre ellos Alberto Chedrani, Gilberto Yerwood, Mario Berríos y Rolín Peña. Antes de sepultarlo, su hijo Francisco Herrera, reiteró en nombre de su familia, el agradecimiento al pueblo hondureño y los amigos que apoyaron a su padre en todo momento. ¡Descanse en paz, el maestro del nunca se sabe! Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que te suscribas y a que te vuelvas a suscribir para que sigamos creciendo como una nueva propuesta deportiva en Honduras.